Es algo que nunca había hecho, pero está interesante, ¿no? Sí, está muy rico. Yo me la había comido así, pero no con algo. O sea, con limón paper, ¿no? Está muy lindo. Pero tú lo tienes que probar esto. Es muy bueno. Y como en realidad, mejor. ¿Eh? No, ¿verdad? Porque no sé si es. Nada más que te comas otra. Solo es para que no te lo hagas. No te lo hagas, menos. Vamos así. Porque es todo lo mismo en el mismo. Me gustó. Te lo hagas. Te lo hagas. Te lo hagas. ¿Qué? ¿Qué? Te gustó. ¿Por qué haces esto? No te vayas a ahogar con la pincha de limita o alí. Toma agua, toma agua. Toma. Toma agua, toma agua. Toma. No, esto es mucho lento. ¿Por qué? No sé. No, por propósito. Ya es al niño. Pues listo. Se logró el objetivo. Me gustó. 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 Pero estoy emocionada por la cocina. No, mañana creo que va a ser comida. ¿Mira? Sí. Yo creo que va a ser comida. Sí. Me voy a esmerar para hacerte algo fitness. Algo, algo para... Voy a buscar recetas, sin dos bromas. Si alguien sabe alguna receta chida, pues... Ahí, mándenmela por favor para yo tratar de hacerla mañana. O fitness o puedo hacer algo diferente. Es que... Un ejemplo. A ver, dilo ante la cámara. Yo como de todo, no me privo a comer como un ejemplo. Si se me toco una dona, no me privo a comérmela. Simplemente evito la grasa. Siento que... Evito la grasa, el refresco, el fitness. No me lo siento. Sí creo que es todo. Nada. Nada. Nada, ok. Nada, ok. No. Como que evito el exceso de grasa. Ok. Porque me quedó pesado. Exceso. Y la verdad... Tu estómago es el circo. Y la verdad, porque quieran o no, pues después del cuerpo lo refresco. Sí, claro. No, y si me damos cuenta, se los juro, que ella, o sea, su piel en persona es muy bonita. Sí. Y huele muy rico. O sea, siempre huele muy rico. Y creo que es por eso, porque realmente siempre he tomado agua, porque se cuidan lo que come. Yo creo que eso tiene algo que ver. Sí. Porque hasta eso, yo siempre huelo rico también, pero yo sí como pura porquería. Y por eso no me gusta sudar a mí. Porque yo cuando sudo, sí huelo mal. Ah, pues... Es por eso, ¿no? Eso sí, justo. Es por eso. Y por eso casi no me gusta sudar. Siempre huelo bien, eso sí. Nunca permito sudar y huelo mal. No me huele bien rico, la verdad. Pero sí, tu olor natural es muy bonito. Creo que por eso. Sí. Porque comes diferente. Entonces, yo creo que vamos a empezar a cambiar eso también. Yo creo que ya es el momento de ya no comer tantas cosas así. Tengo que cambiarlo. casi no lo самas tantas cosas así. A ver cómo vine a algohew. itas. A ver cómoذ 추천ano que siempre hubiera nosotros.